En este video vamos a trabajar algunas de las posturas de yoga que más nos pueden ayudar a liberar tensiones de la zona pélvica, a crear espacio y nos viene muy bien en general siempre pero sobre todo en esta etapa de embarazo. Entonces te animo a practicarlas todos los días, quizás al principio dependiendo de la postura de nuestro cuerpo y de si estamos acostumbrados a hacerla o no pues podemos notar ciertas tensiones en alguna zona, lo cual es totalmente normal, pero te animo a practicarlas a diario para que poco a poco esas tensiones se vayan liberando, vayas creando espacios y ya verás que bien y que cambio vas a notar cuando lo practicas diariamente o varias veces a la semana. Bien, entonces vamos a comenzar simplemente sentándonos con las piernas abiertas a unos 90 grados. Entonces aquí, si la pelvis se suele ir para atrás, si ves que este es tu caso y te cuesta ponerla hacia adelante, puedes utilizar también el mismo cojín que utilizabas para sentarte en tu respiración. Si tienes un taco, incluso un taco, hasta que notes que la pelvis está sobre los isquiones. Eso es importante. Siente que los isquiones están enraizados hacia abajo. Bien, entonces aquí, simplemente estando con la pelvis neutra, con los isquiones hacia la pierna y con la espalda recta, ya estamos haciendo trabajo. ¿Vale? Entonces, la opción ahora va a ser una flexión hacia adelante. Puedes hacer una flexión hacia adelante, quizás manteniéndote aquí, quizás agarrando tus pies o quizás flexionándote bastante hacia adelante. Explora tu propio rango de movimiento, respeta tu cuerpo y no te excedas, digamos, en el esfuerzo. Hay que esforzarse siempre un poquito para ir cada día un poco más allá, pero también respetando dónde nos encontramos. Entonces, la distancia de tus pies más o menos es que llegar a agarrar los bordes externos, o sea, de la apertura de las piernas. Entonces tenemos piernas, espalda flexionada y vas a elegir dónde colocas tus manos. Si adelante o en los pies. ¿Vale? Entonces, al inhalar vas a crecer y al exhalar te vas a ir flexionando hacia adelante. Mantente aquí. Unas cuantas respiraciones. Inhala. Inhala. Exhala. Siente como mandas peso a tus visquiones, como tus piernas están activas, empujando la tierra. Tus cuadrices activos, tus pies activos, deditos mirando hacia el cielo. Inhala y exhala aquí. Bien, y en la siguiente inhalación vas a subir. Nuevamente con la espalda recta y entonces ahora vamos a hacer flexión lateral. Cada una, pues eso, lo vas a hacer en tu rango de movimientos. Ahora lo que queremos es estirar nuestro costado. Las piernas las dejamos tal y como están y vas a llevar tu mano izquierda por debajo del muslo derecho. Bien. Ahora, presta atención esta primera vez, sobre todo si es la primera vez que lo estás haciendo, a las direcciones. ¿Vale? Entonces, tu codo, el que está agarrando tu pierna, va a querer ir hacia la esterilla por delante del otro muslo. Tu hombro lo va a seguir. Luego, tu hombro derecho va a querer abrirse hacia atrás y hacia arriba. Tu corazón va a querer mirar hacia el cielo, ¿vale? No hacia el suelo, sino hacia el cielo. Queremos hacer también un poquito de torsión, apertura de hombros y estiramiento lateral. Entonces, teniendo en cuenta estas direcciones, que hemos dicho para el tronco, vas a ir a buscar con tu mano el pie. ¿Vale? Entonces, bien. Repasamos, vamos a preparar bien la postura. Agarras con tu mano izquierda, parte inferior del muslo derecho. Te sientas bien sobre tus disquiones y aquí al inhalar vas a subir brazo derecho al cielo y al exhalar vas a ir te flexionando a agarrar tu pie. Bien. Corazón va hacia arriba. El hombro derecho hacia atrás. Y si has llegado al pie, es como querer caer hacia atrás, rodar sobre tu espalda. Tu corazón busca el cielo. Pero si no has llegado al pie, está perfecto. Nota el estiramiento que hay desde tu cresta ilíaca hacia tu axila. Aprovecha ese espacio extra que tienes ahora para respirar. Tu diáframo tiene un poquitito más de hueco. En el lado derecho ahora, durante la inhalación, aprovecha para tomar respiraciones profundas. Bien. Bien. Al inhalar, subes brazo al cielo. Exhala y baja. Bien. Entonces ahora cambiamos. Vamos a hacer un nuevo del otro lado. Mano derecha debajo del muslo izquierdo. Bien. Y aquí al inhalar, recuerda direcciones. Codo al suelo, hombro izquierdo de atrás, corazón hacia el cielo. Inhala, subes brazo izquierdo al cielo. Exhala. Freedicción. Tu corazón quiere mirar hacia arriba. Siente el estiramiento desde tu cresta ilíaca izquierda hacia tu axila izquierda. Toma inhalaciones profundas. Aprovecha este espacio de entrar en tu diáframo. Estira tu costado. Viene aquí al inhalar. Vuelve. Sube, mano al cielo. Exhala y bajas. Bien. Ahora vamos a juntar las plantas de los pies. Vas a dar con la cima. Entonces aquí vas a buscar tu distancia entre los pies y el pubis dependiendo de cómo se queden tus rodillas. ¿Vale? Intentamos que las rodillas no queden muy arriba. Entonces si ves que las rodillas quedan muy arriba, lo que puedes hacer es llevar los pies un poco más adelante. O si ves que tus rodillas están bastante abajo, pues acercas tus talones hacia el pubis. ¿Vale? Vamos a decir de media, un palmo y medio entre tu pubis y los talones. Entonces aquí los isquiones, aparte de estar enraizados en el suelo, es como si los quisieras rotar hacia atrás. ¿Vale? Agarras tus piecitos con las manos. Y aquí vas a crecer con tu espalda recta desde la coronilla hacia el cielo. Agarras tus pies y al exhalar vas a ir flexionando. Tu corazón lo llevas hacia tus pies. Tu espalda de momento está recta. Imagínate que estás pegando una tabla y quieres que tu espalda se mantenga pegada a esa tabla. Recta. En todo momento. Respira. Imagínate que conto. Esto no quiere ir cada vez más hacia adelante. Muy bien. Y aquí al exhalar, ahora sí vas a redondear, te haces bolita y vas a dirigir tu frente hacia tus pies. Respira. Bien. Y aquí al exhalar, vuelve, sube arriba y deshacemos la postura. Bien. Ahora vas a volver a cruzar tus piernas en postura fácil. Con las rodillas más o menos debajo de la altura de los brazos internos. Bien. Bien. Y aquí vamos a hacer torsión. Entonces, al inhalar, brazos al cielo. Al exhalar vas a llevar tu corazón mirando hacia la derecha y tu mano derecha va por detrás de tu glúteo derecho, tu mano izquierda hacia la rodilla. Bien. Y entonces aquí miras por encima de tu hombro derecho hacia atrás al exhalar. Inhalando, crece desde la coronilla. Exhalando, tuerce cada vez un poquito más. Es tu escápula derecha la que quiere ir cada vez un poco más hacia atrás. Ahora, no tu cuello, no forzamos el cuello. Es nuestros hombros los que rotan a la altura de la dorsal. ¿Vale? Entonces, con cada inhalación crece, con cada exhalación, tuerce un poquito más. Bien. Al inhalar, sube, brazos al cielo. Vamos hacia el otro lado, exhala, bajando tu mano izquierda por detrás del glúteo izquierdo, mano derecha o de izquierda. Inhalando, crece aquí. Exhala, mira por encima de tu hombro izquierdo hacia atrás. Inhala, la crece. Exhala, tuerce. Recuerda, es desde tus escápulas. Ahora es tu escápula izquierda la que quiere ir cada vez que exhalas un poquito más hacia atrás. Bien. Y en la siguiente inhalación, sube el parso del cielo. Exhala. Exhala y bajas. Bien. Y para terminar nuestras posturas, nuestro mini resumen de posturas, vamos a ir a Cuclillas, Malasana. Esta postura es especialmente importante para una embarazada. La deberíamos, o bueno, sería ideal, ¿vale? Que todos los días dedicáramos unos minutos a irnos colocando en esta postura. Entonces, si no estamos acostumbradas a hacerla, es normal que al principio nos resulte costosa, que estemos incómodas. Hay mujeres que están más incómodas que otras, dependiendo de, bueno, pues eso del ejercicio que hagas habitualmente, el tipo de ejercicio. Entonces, bueno, simplemente, primero vas a tantear a ver cómo te sientes. Vas a colocar las manos al suelo y vas a ir moviendo la punta y el talón del pie. Hasta que llegas a una distancia a la que tienes toda la planta del pie apoyada. Si esto no sucede, a veces nos quedamos así. Bien. Vas a coger un cojín o dos que tengas, así un rollito, y te lo colocas debajo de los talones, ¿vale? De manera que tú sientas que estás en equilibrio, ¿vale? Que no tienes que estar aguantando el equilibrio, sino que estás bien apoyada. Bien. Entonces, una vez estás en juclillas, estás cómoda, vas a llevar tus tríceps, los menos a las rodillas, juntas las palmas al centro del pecho. Entonces, con tus codos, abre y tus palmas de las manos se juntan a una mejor altura del corazón. Y aquí vas a cerrar los ojos y vas a respirar. Toma inhalaciones y exhalaciones profundas. Continúa con los ojos cerrados. Centrándote en las sensaciones. Quizás esta postura te resulta desafiante a nivel físico. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da nuestra esterilla de yoga. Es como un laboratorio de experimentos. Para conocernos cada día un poco mejor. Para conocer nuestros hábitos, nuestros patrones. Subconscientes y voluntarios. Ver si nos ayudan o no. Poderlos cambiar. Entonces, observa cuál es la primera reacción, quizás, que surge ante una sensación corporal intensa. Quizás la primera reacción, que es la más habitual que nos pasa a todos, es querer huir. Querer quitarte. Querer terminar. Quizás surgen en tu mente pensamientos que te dicen que no puedes. Pensamientos que te dicen que bella rollo, que esto es muy cansado. Quizás sale la queja. Sea como sea, intenta mantenerte neutral, observando con ecuanimidad lo que sucede. E intentando, con tu respiración, transformar y abrazar esa sensación. Tú puedes permanecer aquí todos los minutos que necesites. Incluso aunque estuviéramos media hora, mañana podrías caminar igual. Igual. Es solo tu mente la que te intenta mandar el mensaje de que no puedes. Pero la realidad es que sí puedes. Entonces, vamos a aprovechar esta postura o cualquier postura que nos resulta intensa. Para observar nuestra actitud. Frente a sensaciones incómodas, quizás. Porque durante el pacto vamos a pasar por una gran intensidad. Una gran intensidad que tendremos que aprender a abrazar. A entregarnos a ella. Y a permitir que suceda. Y eso se consigue con una rendición activa. Es decir, decides rendirte al proceso. Tienes una actitud proactiva de entregarte a lo que está sucediendo. Y de transformarlo con el poder de tu respiración. Entonces, continuamos aquí respirando. Y permaneces simplemente en observación. En observación de lo que pasa por tu mente. En observación de todas las resistencias que quizás se van activando. Y continúas respirando. Y quizás empiezas a descubrir. Que hay un momento en el que te empiezas a sentir más cómoda. En el que algo se afloja un poquito. En el que se crea un nuevo espacio. En el que se libera una nueva tensión. Y sigas ahí. Respirando. Cuando piensas que ya realmente no puedes más. Sonríe. Sonríe. Toma una respiración profunda. Sonríe. Date fuerzas y piensa por qué. Estás haciendo esto. Por amor. A ti. Y a tu bebé. Reconociendo tu fuerza. Y reconociendo tu poder interior. Continúas ahí respirando. Muy bien. Y en la siguiente exhalación. Baja tus manos. Apoyas tus rodillas. Y aquí vuelves a hacer círculos. Vale. Vas a buscar una distancia que te resulte cómoda. Y vas a hacer círculos. Hacia un lado. Hacia el otro. El círculo es todo lo amplio que precise para ir liberando estas posibles tensiones que se han generado en el permanecer. Bastante repito en la postura. Bien. Ves hacia el otro lado. Y poco a poco vas haciendo el círculo cada vez un poquitito más pequeño. Vale. Y ahora vamos a pasar allá a unos 10 minutos de relajación. Entonces. Te recomiendo. Bueno. Respecto a las cúclillas. Aparte de recomendarte hacerla todos los días. Te recomiendo que empieces a sentarte en sillas bajitas. O en los típicos escaloncitos estos. Vale. Que son muy bajos. Entonces tú cuando te sientas. Tienes las rodillas por encima de la altura de las caderas. Poco a poco. Sobre todo si te cuesta permanecer ahí. Eso va haciendo que tu pelvis vaya estando cada vez más cómoda en esta postura. Y las tensiones se vayan liberando. Vale. Intentamos evitar las sillas todo lo posible. Todo lo posible. Y también puedes coger la pelota. El fítbol. La pelota de pilates. Para sentarte. Como silla habitual. ¿No? Eso va muy bien para tu pelvis y para tu columna vertebral. Entonces estos dos consejos. Así para introducir cambios en tu vida. Diario. En tu vida cotidiana. Pues te van a venir muy bien. De cara a coger esta, ¿no? Poco a poco esta comodidad en postura acuclillada. Que además te puede venir muy bien luego de cara al palito. Bien. Pues voy a explicar cómo hacer Shavasana, que es la postura de relajación final. Tanto para embarazadas todavía en primer trimestre o que estás cómoda boca arriba. Como para cuando estás en ya tercer trimestre o ya la barriguita te, boca arriba te oprime un poco. Entonces estás mejor te la dejo. Simplemente si estás en primer trimestre, te vas a colocar boca arriba. Pues puedes utilizar cojines. Te tumbas boca arriba y te pones un cojín debajo de tus rodillas para que la zona lumbar quede bien pegadita al suelo lo máximo posible. Tus pies relajados, palmas de las manos mirando hacia el cielo. Y aquí, tomas un par de respiraciones profundas, rojiendo aire por la nariz. Sueltándolo por la boca. Puedes hacer sonido. Y dos más, inhala. Exhala. Y última. Inhala. Y exhala, soltando todo rastro de tensión. Te recomiendo que permanezcas aquí 10 minutos poniéndote una música que te guste, que te relaje, que te resulte agradable. Bien. Si ya estás de más semanas y te vas a colocar de lado, te voy a explicar bien cómo colocarnos de lado para estar bien cómoda. Entonces, te colocas de lado, tu cadera izquierda, que es la que está en contacto con la esterilla, la vas a llevar un paquitito hacia atrás, por encima, por detrás de la derecha. Luego, vas a colocar unos cojines debajo de tu rodilla derecha, para que tu rodilla derecha quede totalmente relajada. Tu brazo lo vas a llevar un paquitito hacia atrás, por encima, por encima, por detrás de la derecha, y tu mano derecha, va a quedar delante, al lado de tu cara, ¿vale? Donde está en contacto. Entonces, tu brazo izquierdo, si te resulta incómodo de llevarlo por detrás, lo puedes dejar hacia adelante y apoyar tu cabeza aquí. Vale, tenemos que intentar que sea la que sea la postura en la que vayamos a hacer la relajación, no haya tensión en ninguna zona de nuestro cuerpo para podernos relajar completamente. Vale, y entonces aquí, pues igual, 10 minutitos, con una canción que nos guste, ¿vale? Así que, bueno, espero que les hayan gustado estos vídeos, de estas mini píldoras de algunas cositas de yoga, que lo disfruten y que les sea útil y de interés. Muchas gracias.